El nuevo plan va por grupos etarios. Ya no existen los reglas de privilegios que, si cabe el término, se daban antes. Vamos por grupos etarios. El primer día empezaremos con los mayores de 85 años el día de hoy. Entonces, ¿por qué razón no nos sale la fecha? Porque si entra una persona de 20 años o 30 años, que precisamente son los que más manejan el asunto de redes, pues no les va a salir todavía la fecha. La fecha es cuando ya vayan acercándose. La única forma de saber en qué lugar le toca vacunarse y qué día es entrando a esta plataforma que está ya abierta para el público. Y tiene que entrar ahí con su número de cédula de acuerdo a su grupo etario. Eso sabemos. Los dos cento años debieron haber entrado ya en este fin de semana porque la página ya está abierta desde el día viernes. El lugar ya los van indicando. No hay problema con el lugar, ya lo están indicando a todos los grupos etarios. Pero el día va a ir indicándose de acuerdo al grupo etario que les va tocando. Lógicamente, con dos, tres, cuatro días de anticipación, no es que se da el mismo día. En la provincia de la Azuay estamos alrededor de seiscientos mil personas que deberán ser vacunadas y en el Cantón Cuenca sobre los cuatrocientos mil. ¿Significa, doctor, que más o menos deberían estar siendo vacunadas unas seis mil personas diarias? No sé si estoy bien con los datos, lo estoy haciendo a priori. Las seiscientos mil en los cien días. Yo creo que es un poco menos. Sí lo teníamos los cálculos, pero sí lo tenemos calculado y tenemos la posibilidad de cumplir la meta de los cien días.